Estuve soñando que ya tú habías vuelto Que me perdonaba, que dulce el momento Pero al despertarme, vi que no era cierto Estaba soñando, soñando despierto Que dulce el momento, soñando despierto Que dulce fue el momento, cuando soñaba despierto Que dulce el momento, soñando despierto Ahí tengo dolor, pena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Que dulce el momento, soñando despierto Oiga señora, los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Que dulce el momento Para ti, Mother Flower Guapea, Willy Colón Ey, qué dulce fue el momento Soñando despierto Soñando despierto Ay, anoche soñé Que mi suegra se había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Ey, el va mala, no se muere ni tu suegra Aunque la aplaste un trozo de semenso Soñando despierto Soñando despierto Ay, llora como yo lloré En el alma tengo un sufrimiento Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir ¡Atacó!